Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. Eliud Pulido rompe el silencio tras llegar a la última semana del Alistar. Esto fue lo que dijo Black Panther tras su brutal triunfo en República Dominicana. Las últimas semanas de Hexatlón México están aquí, después de prácticamente tres meses de ardua competencia. Finalmente en estos días se conoció el nombre del primer participante que tiene su boleto asegurado a la última semana de esta sexta temporada del Alistar, siendo este Eliud Pulido. Después de un inicio sumamente dubitativo en el que incluso tuvo que superar varios duelos de eliminación, Black Panther tuvo una evolución pocas veces vista y desde la salida de su compañera y amiga Ana Lago, demostró ser un rival a vencer tanto para sus rivales como para sus compañeros de equipo. Fue así que durante la semana pasada se convirtió en el auténtico protagonista del Hexatlón México, pues además de vencer en el duelo de apuesta a Javi Márquez, también se convirtió en el primer participante con el boleto asegurado a la última semana del Alistar tras derrotar en el juego final a Mati Álvarez. ¿Qué dijo Eliud Pulido tras su logro en Hexatlón México? Después de superar a una Terminator que utilizó sus dos vidas extra, Eliud Pulido tuvo a bien dar sus primeras declaraciones a las cámaras de Azteca aún durante los minutos iniciales del programa de este lunes 18 de abril. Aquí, Black Panther dejó claro que después de tumbarle una vida a Mati analizó que esta era la oportunidad perfecta para lograr el galardón, por lo que se entregó al máximo asegurando que no le regalaron nada para estar en donde está ahora mismo. Dicho esto, Eliud también aseguró que, ahora con el blindaje en sus manos, dará todo de sí para que los integrantes de su equipo lleguen a la gran final junto a él recordando que tanto Mati Álvarez como Patricio Araujo se han hecho con el campeonato en ediciones pasadas. Lo pronto, es preciso mencionar que Eliud Pulido es, junto con Coque Guerrero y David Juárez la Bestia, los favoritos para hacerse con el campeonato y el premio económico recordando que la gran final está programada para ser completamente en vivo este domingo un grado de mayo.